Mi nombre es Miriam Yucari Pérez Encimo, vine a pedir justicia para mi esposo Harris Comedo Velasco, que hoy en este instante se encuentra en este lugar y me están pidiendo que pague 1.800 de multa sin saber qué fue su delito, no me lo quieren decir y que quieren efectivo. ¿Qué ha tenido su esposo? Ayer a las 11. ¿Ayer a las 11 de la noche? De la mañana. Estaba limpiando. ¿Bajo qué cargo lo detienen? Estaba limpiando para brisa porque yo lo mandé y no teníamos nada de dinero. Y se nos ocurre ir allá, él se le ocurre ir allá a pedir a trabajar honradamente, honestamente. Porque hay operativos que por eso lo agarraron. Y vine ayer a pedir, amablemente vine a pedir la información por qué motivo la agarraron. Y me dijeron que por qué hay operativo. Entonces me dijeron que la multa es de 1.800. En la tarde vine a 1.800 fue la que es la multa. Y lo mínimo 1.000 pesos. Luego en la noche vengo a pedir para hacer transferencia y me dicen que no cuenta con una cuenta oficial para hacer la transferencia. Que quieren el efectivo y vino otra señora y a ella sí le estaban comprando 1.400 en la noche. O sea que cambian de tarifa, cambian de cantidad de dinero. En la mañana es 1.800, en la noche 1.400. Y me sorprendió. Y que quieren el efectivo, el dinero. ¿Y a pedirte el pago se le dieron un recibo? No. ¿Era dinero en efectivo? Era dinero en efectivo porque había prestado dinero. Y un contador, fui a hablar con un contador que vive en una colonia y me dijo que solo puede hacer transferencia, que no tiene en efectivo porque allá no cuenta con banco. Así que vine a pedir la cuenta para hacer la transferencia. Y me dijeron acá que no cuenta con eso, que no cuenta con una para transferir dinero. O sea, tú ya tenías el dinero. Sí, ya tenía. ¿Ellos no tienen una cuenta? No. ¿Y qué existe? Ajá, y que quieren el efectivo. Y me dijeron que vayan en LOXA a tramitar una tarjeta porque allá venden una tarjeta de 50 pesos. Y ahí me pueden depositar y que venga yo a dejar el efectivo en este lugar. Oiga, su esposo específicamente, ¿en qué crucero fue detenido? En la colonia 24 de junio. ¿Cuántos años tiene su esposo? 19 años. ¿Y usted? 19, somos estudiantes. ¿Cuál fue el delito que cometió su esposo? ¿Golpeó a alguien, agredió a alguien? No, nada. Porque hay operativos, por simple hecho de trabajar en el crucero limpiando para brisas. Y no estaba haciendo, estaba trabajando cuando lo agarraron. ¿Cuántos meses tiene usted de embarazo? 9 meses, y es de alto riesgo. Ya está junto usted. Sí. ¿Nos regala su nombre, por favor? Sí, me llamo Miriam Yucari Pérez Encino. Miriam, ¿te atendió algún juez cuando venía usted? Sí, Daniel López López. Y no me quiso dar la unidad de la policía, quien agarró a mi esposo. Me dijo que vaya hasta allá, no sé dónde me mandó, en un lugar. Y la última vez le robaron. La primera ocasión que fue detenido, le robaron el teléfono, su dinero, el desayuno que le mandé. Porque iba en San Crispín a meter su solicitud. Pero la policía, mi esposo fue a hacer la denuncia. No es la primera vez que estoy denunciando. Mi esposo fue a hacer la denuncia. Pero le pidieron su credencial, su INE. Pero no lo tenía porque la misma policía lo robó. Le quitaron su documento oficial. ¿En la entrevista que tuviste con el juez te dijo algo, te comentó algo? Sí, que debe de pagar multa en efectivo. Solo eso me dijo que si quiere que vaya usted ahorita mismo con su esposo, págame mil ochocientos en la tarde. Vine y me dijeron que mil ochocientos es la multa. Y ya en la noche, mil cuatrocientos. Qué casualidad que cambian de cantidad. Porque cambio de juez. Cada juez asigna el precio que quiera y es dinero en efectivo, no es una cuenta concentradora. Sí, yo solo estaba pidiendo para hacer una transferencia. Yo amablemente vine ayer en la noche porque ya había conseguido el dinero para depositarlo. Porque fui a prestar dinero con un contador y me dijo que sí, que pide que él solo puede hacer la transferencia. Porque allá en el rancho no cuenta con un banco. Y por eso hago esta llamada de, de, esta llamada de, de, ¿cómo se le podría decir? ¿Qué es lo que le piensan las autoridades? Que hagan justicia. Porque no es la primera vez que hagan esto. Me han robado, le han robado el teléfono, su credencial, o sea, sus documentos oficiales y todo. Y allá entré arriesgando mi vida. Allá da todo, está todo un asco. Hay un montón de gusanitos. Y donde yo me llego a enfermar, donde yo me, ahorita la pandemia está muy fuerte. Y mi esposo está allá adentro. Donde él se llega a enfermar de COVID, a él le voy a hacer responsable. Lo que puedo entender es que tu esposo no es trabajador de crucero, que es estudiante. Es estudiante. Y por falta de trabajo y dinero fue a trabajar a crucero. Sí, porque eso no se nos ocurrió. Muchas gracias. ¿Ustedes son de Tuxtla o de…? Yo vengo de un pueblo, de un ejido, Emiliano Zapata, municipio de Ipanchiapas. Y vine aquí porque hayan, este, yo vine a hacer una, bueno, estoy, sigo estudiando, y este, pero me embaracé. Pero no, por esas condiciones va a ser, para mí nada es imposible. Así que le voy a seguir echándole ganas. Por eso hago estas llamadas de atención, que haga justicia, que me escuche este, el, el gobierno que está de la república. Porque dijo que iba a haber barreras de justicia, de, de toda, de toda corrupción. Y pues que lo haga ya, porque aquí no veo que hay justicia. ¿El nombre de tu esposo, por favor? Harry Escobedo Velasco. ¿Y el tuyo? Miriam Yucari Pérez Encino. ¿Nos puedes repetir a qué horas fue detenido el día de ayer? A las 11 de la mañana. O sea, va a cumplir 24 horas aquí. Sí, 38 horas. ¿38 horas? Sí. ¿Y cuánto tiempo debe de estar? O sea, el, si no pagas la, la multa. Este, 72 horas. Muchas gracias. Gracias.